Te vas amor Tal vez mis ojos no te vuelvan a mirar Vas a buscar rumbos distintos y otro nuevo despertar Cuando ya estés lejos, muy lejos y te canses de sufrir Cierra los ojos, tal vez descubras que sigo viviendo en ti Y si descubres que mi nombre no se aparta Que aún me quieres, me deseas y te hago falta No dudes nunca que mi amor siempre te aguarda Si te hago falta no dudes en regresar Cierra los ojos, tal vez descubras que sigo viviendo en ti Te extrañarás en un senido que dejaste abandonado Y mirarás la indiferencia de la gente a tu paso Tal vez querrás llorar tus penas refugiada en mi regazo Cierra los ojos, tal vez descubras que sigo viviendo en ti Y si descubres que mi nombre no se aparta Y si descubres que mi nombre no se aparta Que aún me quieres, me deseas y te hago falta No dudes nunca que mi amor siempre te aguarda Si te hago falta no dudes en regresar Cierra los ojos, tal vez descubras que sigo viviendo en ti Tranquilo si tu eres que no quieres, me deseas y te hago falta Y si descubres que mi nombre no se aparta Que aún me quieres, me deseas y te hago falta Que aún me deseas y te hago falta no dudes en ti